y qué tal visionarios cómo están espero que están muy bien y que se la estén pasando excelente el día de hoy el día de hoy les traigo un vídeo tutorial en el cual les voy a enseñar a cómo hacer pantalones de cuero pero de color morado primeramente hay que ver cómo sacar el color morado este es el tinte magenta entonces tinte morado el tinto morado se obtiene de tinta azul y el tinte rojo y obtendremos tinte morado ya obteniendo el tinte morado lo siguiente que vamos a necesitar es cuero el cuerpo ya sabes que se consigue por sacrificando las vacas de ahí es donde se consigue el cuero y el cuerpo lo vas a hacer de esta manera para sacar pantalones ya tienes unos pantalones después de eso poner los pantalones en cualquier cuadrito de tu mesa de grafteo y pues los pones en tu mesa que está en cualquier punto en cualquier cuadrito de los nueve cuadritos ok y te va a salir los pantalones de cuero de color morado entonces pues básicamente tu personaje por atrás se miraría de esta manera mira de esta manera es como se miraría el personaje se ve bastante genial y por delante se vería pues de esta manera vale así que ya sabes si te gustó el vídeo pues dale a like comando comparte y suscríbete y nos vemos en el siguiente en el siguiente vídeo